El expresidente cubano Fidel Castro, de 87 años y retirado del poder desde 2006, reapareció a un público justo el día en que se cumplen 55 años de su entrada en La Habana en 1959 al frente del ejército rebelde. Acudió a la apertura de Cacho, Estudio Romerillo, Laboratorio para el Arte, un núcleo cultural sin fines de lucro para la experimentación y difusión artística. Cuando Fidel se retiró del poder en 2006, delegó el mando del país a su hermano Raúl, quien en 2008 fue ratificado formalmente como presidente de Cuba. Desde entonces, el líder de la revolución cubana tiene esporádicas apariciones.